Los parques acuáticos son uno de los destinos preferidos de marplatenses y de turistas. Detrás de las instalaciones y de los millones de litros de agua, existe una enorme logística y tecnología para que el día sea tan divertido como seguro. Las atracciones acuáticas venden sensaciones. Hoy, por ejemplo, la tendencia hacia los deportes extremos hace también que las atracciones acuáticas tengan un gran componente de esos extremos. Eso todo se analiza, se estudian curvas para que el juego, por supuesto, lo que se busca es la seguridad del juego. Es decir, una sensación extrema, pero con seguridad.